Venecia recupera uno de sus grandes símbolos, la Bienal de Arquitectura. Una cita que pasa a la página de la pandemia tras el aplazamiento del año pasado con una pregunta a corazón abierto. ¿Cómo viviremos juntos? No lo sabemos, aunque sí que sabemos que viviremos juntos, o no viviremos, porque tras el coronavirus han reaparecido problemas como el racismo, el populismo o el futuro del capitalismo. La cuestión de cómo viviremos juntos nos interroga sobre el cambio climático, sobre la profunda polarización política, sobre el aumento de las desigualdades en el mundo. Estas son las causas de la pandemia y son las razones por las que hemos planteado esta pregunta. Entre las iniciativas de los 46 pabellones nacionales, la propuesta irlandesa se ocupa de los retos de las sociedades digitales. La industria del sector de los centros de datos irlandesa consumirá en 2027 un tercio de la electricidad del país. En consecuencia, este proyecto trata de explicar que la nube es un proceso extractivo que requiere cantidades ingentes de electricidad que generalmente provienen o se producen a partir de los combustibles fósiles. El pabellón español es un soplo de aire fresco que esconde una dura realidad. El proyecto en sí dignifica la situación de la gente que se encuentra en una situación ilegal y que incluso se les llama ilegales. No son delincuentes y se les trata como tal, son gente sencillamente que huye de situaciones terribles. Yo creo que en la misma línea de lo que estábamos hablando, vivir juntos pasa por todos, tiene que ser todo el mundo o ninguno. La propuesta francesa pone en valor el trabajo comunitario para reforzar el sentimiento de pertenencia a la sociedad. Es una mirada al mundo optimista llena de alegría. La arquitectura ofrece placer, confort y bienestar y por encima de todo me gustaría decir en este año difícil para celebrar la vida y hablar de las vidas de la gente. Un simple código QR nos recibe en el pabellón alemán. ¿Cómo viviremos juntos? Algunas respuestas en la Bienal de Arquitectura de Venecia hasta el próximo mes de noviembre. Rascando la superficie es el nombre elegido para esta muestra planetaria que acoge el Museo de Arte Contemporáneo de Berlín. Entre los trabajos presentados destacamos este Todos somos astronautas, una forma artística de explicar cómo los humanos vamos poco a poco destruyendo la Tierra que nos transporta a través del universo. Y es que conforme transformamos nuestra conciencia ecológica volvemos a la década de los 60. Empezamos con la corriente del Lantart, aquellos artistas que en los años 60 dejaron los estudios y se lanzaron a la naturaleza y otras tendencias también importantes como el artista que trabajaba con materiales naturales. Si desean explorar cómo la naturaleza influye en nuestra expresión colectiva a través del arte, tienen una cita en el Museo de Arte Contemporáneo de Berlín hasta el próximo 7 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!